El antiguo Churumuco fue fundado en 1530, sin embargo 434 años después, tuvo que ser desalojado por sus habitantes debido a que cerraron las compuertas de la presia Infiernillo, que rodeaba al pueblo inundándolo. Ya venía el agua, nomás las casas, así se hacían ir el agua en las adobes y al suelo, se meneaba aquí agua y al suelo. La iglesia dedicada a San Pedro Apóstol, patrono del pueblo, quedó sumergida en el agua. Me trae un recuerdo más bonito de allá aquí, porque aquí estaba más bonito, era de adobe, pero estaba con sucuratos para cuando llegaban los padres, monjitas, las madres. Había danzas de pastores que llegaban de la Candelaria de aquí, entonces de Churumuco. Los habitantes se unieron para trasladar a la gente al nuevo Churumuco, ubicado a un kilómetro de distancia. Tuvimos que sacar con los camiones día y noche a las casas, destejando, cayendo toda la madera de las casitas, desarmando y teja. La gente asustada porque ya el agua llegando a la orilla del pueblo. Nomás hubiera visto harta gente, se nos murió de los más viejitos. La gente empezó, cada quien, los que tenían del gobierno, no alcanzó ahora abasto de caer los carros de gente. La iglesia, al igual que los recuerdos de los adultos mayores de Churumuco, permanece intacta, a pesar de que se inunda anualmente por el río Balsas. Es una mezcla seguramente de cal con cemento, tal vez alguna mezcla con mucha precisión, porque realmente el agua no ha logrado realmente destruirla. En sus paredes aún existen vestigios del siervo de la nación, que ofició misa por los fieles en el antiguo Churumuco. Debe haber estado él en 1897 cuando él ofició misa en esta parroquia. Anualmente realizan una misa para pedir al santo patrono les conceda la lluvia. Desde el Churumuco nuevo, de la iglesia nueva, toda la gente nos reunimos, una gran cantidad de gente, caminando a las 5 o 6 de la tarde, es como un tipo de penitencia que hacemos nosotros para traer al patrón de nosotros, San Pedro Apóstol, con toda la gente, hasta acá, hasta el viejo Churumuco. La fiesta patronal se realiza acompañada con la tradicional música de arpa, bandas de viento, danzas y bailes típicos de la región, corrida de toros y por la noche se realiza un baile en beneficio de la parroquia. Con información de Marina Martínez, informa Cuasar TV.